¿Cuándo comienza este fanatismo, chiquilla? A ver, el fanatismo, bueno, a nivel personal empezó cuando tenía 9 años y el club de fans desde 1988, hace 25 años. Un buen lote de tiempo también, pues, chiquilla, desde 1988. Bastante una vida. O sea, hay gente que ha sido sumando al fan club conforme va a ser más. Exacto, esto va, se va moviendo, hay gente que va avanzando, que va saliendo, que va creciendo, como también van integrando esa gente nueva. ¿Qué les pasó a ustedes cuando Luis Miguel vino la última vez y hubo críticas que decían que estaba guatón, que ya estaba viejo, que cantaba con playback? Mira, las críticas básicamente uno las toma de quien vienen. Nosotros estamos muy seguras y muy orgullosas de que seguimos al mejor artista. O sea, siempre la prensa va a decir, no, que Luis Miguel está gordo, que está viejo, etc. Pero que en realidad no sean el tiempo de mirarlo de frente como lo hemos podido ver nosotros y nos damos cuenta que es un galán y hermoso como siempre. ¿Y ustedes han tenido la oportunidad de conocerlo, no? Yo personalmente no, Silvana sí ha tenido la oportunidad. ¿Tú todavía no? No, todavía no. Pero ella se va a ir. Sí, te va, ya va. Sí, pues. Falta todo. Como que tú las vas criando las que más nueve. Exacto. Lo que pasa, mira, que nosotros, nuestro club, claro, ya va 25 años y se va formando, esto es una familia, como lo decía la amiga del pollo, ¿por qué? La flor. Tú vas armando lazos. Nosotros empezamos en el colegio, ya muchas se han ido casando, teniendo hijos. Entonces, imagínate, ¿el año 19 tienes tú? 20. 20. Yo tengo 38, hay gente de mayor edad y tú vas viendo varias generaciones. ¿Vieron la foto? La última de Luis Miguelo, ¿no? Sí. Que salía... Puede, puede. Espectacular. Que salía en un yate rodeado de chiquillas como de... No sé, alcancé a contar como seis mujeres. Sí. En bikini, en todo. ¡Ay, fantástico! No, 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 no le genera nada, no se desordena, ¿no? Y pues sí, él tiene que gozar la vida. Oye, de esta vida no hay otra. El pollo fuente generaba eso también en los 60, ¿se acuerda? Bueno, usted partió con eso, ¿po? Sí. ¿Tenemos fotos, señor director, de la señora Flor con el pollo fuente en esa época? 60, 70, por ahí. ¿Sí? ¿No? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Mira, qué experto. Hice del año 69. Florcita, yo sé que no se debe preguntar la edad, pero ¿qué edad tenías ahí? Ahí tenía 20 años. ¿20 años? Sí, ahora tengo 66 años. ¿Y el pollito qué edad tiene? 65. Ah, un año menos que tú. Ya. Oye, ¿y cómo surge el fanatismo por el pollo fuente? A ver, no fanatismo. Nosotros somos admiradoras. Ah, ya, hace la misma diferencia que la halconcita. ¿Por qué? ¿Por qué te digo yo? Porque nosotros trabajamos para él, para su nombre y todo eso. Pero con obras sociales, ¿ya? Yo pienso que las fanáticas se juntan un tiempo y después cuando ya no está el artista, chao. Es más inclusivo. Claro. En cambio nosotros no, porque imagínate, nosotros llevábamos, ya vamos en 47 años. En las buenas y en las malas. En las buenas y en las malas hemos hecho obras sociales, pero lindas. A los siglos de ancianos, a los hogares de menores. Hemos juntado 5.000 juguetes. ¿Es verdad, señora Flor, que usted retaba a las otras admiradoras que se enamoraban del pollo fuente? No, tanto como retaban las no, pero... Pero le ponía los puntos sobre la I. Los puntos sobre la I. ¿Y qué les decía? ¿O qué les dice todavía? Bueno, no, ahora no. Ya, ahora no. Nosotros somos amigas y todo eso. No, el fanatismo, o sea, eso fue cuando Alfredo se casó. Ya. Entonces ahí se hicieron que se disolviera el club. Y yo dije, no, ¿por qué? Si nosotros estamos admirando al pollo. Nos estábamos enamorados. Por su trabajo. O sea, era él, la persona. Pero cuando se separó y se leon la media fiesta, sí. Entonces, viste, pero nosotros no somos fanáticas. Nunca fuimos tan fanáticas. O sea, ahora no somos fanáticas.